El Patronato de Protección a la Mujer El Patronato de Protección a la Mujer justo lo que hace es identificar y ese es el grado de represión, de control social contra las mujeres, pecado y delito. En Lugo, desde el 1 de diciembre hasta los primeros días del mes de enero del 75 se actuó contra 464 jóvenes. El tiempo que pasaron como prisioneras alcanzó en algunos casos hasta 12 años. De 17 años, natural de Madrid, aficionada a cines, bailes y al trato con muchachos. Dama al ejemplo a una hermana menor. De 16 años, natural de Madrid, por ahí jala por unos señores. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. De 18 años, natural de un pueblo de Toledo, su padre está preso. Es joven díscola. De 16 años, natural de Madrid, encontrada a altas horas de la madrugada en un bar, acompañada de una mujer de mala vida. Una vez denunciadas y recogidas por la propia policía del Patronato, eran trasladadas a lo que llamaban, y esto es una crueldad, centros de orientación y clasificación. Allí se examinaba minuciosamente a las mujeres, por médicos generalistas, dermatólogos y psiquiatras, y luego eran remitidas a los lugares estimados como más apropiados para ellas, dependiendo de sus circunstancias. No era una cárcel, porque no estaban penadas. No las había juzgado en ningún tribunal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.